Mi objetivo es aportar lo máximo para el equipo e intentar contar con la máxima cantidad de minutos, que creo que para cualquier jugador es bueno para mejorar. Creo que es un gran entrenador, lo reflejan todos los títulos que ha ganado como entrenador o como jugador. A nosotros nos imprime un buen ambiente en el vestuario, es muy cercano a nosotros los jugadores y creo que podemos ver un gran Real Madrid de la mano de Carlos. Para mí es algo muy especial, ya que he pertenecido al Real Madrid durante diez años y tuve que salir para poder vestir en el primer equipo. La primera vez que debuté fue el otro día en competición oficial contra el Betis y para mí fue algo que no se me va a olvidar nunca. Es difícil de escribirle en solo tres palabras, pero me escribiría en alegría, calidad y desparpajo. Bueno, lo intento, sí que ellos me intentan hablar un poquito en alemán, pero me defiendo ante ellos, pero intentamos siempre hablar en español, ya que ellos llevan aquí más tiempo, así que estamos en España, se habla en español. Bueno, son dos grandes ligas que tienen buenos equipos y se reflejan en las últimas competiciones europeas. Quizá la diferencia sea un poco el ritmo de juego, aquí en España es un poco más pausado, con más calidad de medio campo hacia adelante. Allí quizá sea mucha más transición y un juego más veloz. Bueno, me gustan todos los deportes, pero sí que a lo mejor el tenis es muy atractivo para mí. Bueno, no creo que seamos favoritos. Vamos a un campo muy difícil ante un gran rival, que tiene una gran plantilla y está haciendo las cosas muy bien. Bueno, la clave es, como he dicho antes, mantenernos unidos y ser un equipo fuerte e intentar desde el minuto uno salir a por ellos con mucha intensidad y mostrar nuestro juego. ¡Gracias!